hola bueno es súper tarde hoy pero bueno es que esta mañana he hecho directo el instagram desayunando me he liado luego ya me he puesto a hacer las cosas y todo que es tarde pero os traigo otra con la elaboración lo siento es que os noten porque hace un montón que no tenía me quiere ferir que la disfruta vos y luego de wittaka siempre lo tengo me quiere ferir a otras así fuera de esas dos o no porque hacía tiempo que no tenía pues me han llegado dos de golpe lo siento y nada es de la página wifi vale aquí yo lo voy a dejar y es de bolsos tiene bolsos bolsas del antares tiene también bolsitos para niñas botellas también la verdad es que está genial abajo en la cajita de información yo voy a dejar el enlace a la página directa y de las tres cosas que yo me he cogido y un código de descuento de un 5% de descuento y no tiene límite ese tiempo me quiere ferir que no dentro de una semana se acaba no o sea ese código de descuento lo tengo de momento para siempre o sea que y un 5% la verdad que está muy bien y los precios están bien lo siento me veis con los cuadraditos esos es que como da la luz y la verdad que está muy bien y hemos elegido dos bolsas y un adelantado mira la verdad que está súper chulo y así mira tengo de quita y pon mirar qué bonito esperar que voy a bajar esto esperar aquí me he venido al salón mejor mirar qué chulo me lo voy a probar para que me lo veáis bueno eso me tengo que coger esperar para que me lo veáis bien me voy a hacer aquí un nudito a ver así la verdad es que hay varios modelos hay varios a ver cómo me pongo para que me veáis bien mirar qué chulo además es larguito es larguito la verdad es que es súper mono mirar así para que lo veáis más de cerca la verdad es que es muy bonito y así con muchos colores ahora para para el verano para la primavera la verdad es que estoy es que está muy bien pues me he cogido este y luego de bolsa o bolso yo me he cogido este la verdad es que es súper chulo viene así aquí con un lacito lo voy a poner así para que lo veáis mirar qué bolsa las asas son son de esas así gorditas y mirar qué chulo mirar la verdad es que está genial yo me cogí este y viene aquí así con con este lacito y es súper grande es muy grande y mirar tiene aquí un bolsito con una cremallera la verdad es que está genial para bolso para bolsa como queráis la verdad es que está muy bien muy bien este me lo he cogido para mí y Lucía se ha cogido este mirar ahora lo voy a sacar de la bolsa a ver mirar es súper chula y este viene con cremallera este es que no lo había abierto el negro sí pero este no mirar viene forradito no sé si lo veis bien y aquí igual tiene un bolsillito mirar con su cremallera la verdad es que es súper chulo y también muy bien para llevarlo así y es grandecito la verdad es que está muy bien me gustan un montón un montón la verdad o sea que es solo que nos hemos cogido uno y yo cada una uno y yo cada una o sea cada una uno y luego yo el delantal y mi coqui en el sol y eso vale os dejo en la cajita y aunque no cojáis nada pero pasaros para verlo porque tiene bolsos y bolsas muy chulos de verdad y eso y tenéis un 5% de descuento con mi código y oye si podéis ahorraros un poquito pues genial y nada ahora ya os empiezo a contar y voy a hacer ensaladilla porque ya esperad un momento perdonad que es que me veis así a ver cuadriculada pero es que es por es por la luz es que ahora en verano aquí en la cocina por las tardes me da todo el sol en el salón en la cocina y en la otra habitación pequeñita pero bueno o sea no la usamos me da todo el sol hasta que se va y es que es horrible y como mañana voy a me voy a hacer compra es que yo así me voy a hacer compra digo mira voy a dejarme hecho una ensaladilla rusa que ya empezamos la temporada de las ensaladillas rusas que aquí en esta casa nos gusta mucho digo ya me la dejo hecha para mañana y luego le pongo un poquito de ensaladilla rusa y les hago unas nubes de pollo o algo y ya está entonces mientras os voy contando porque esta mañana esta mañana mira si queréis así y así vais viendo también lo que voy usando esta mañana mientras que estaba haciendo el directo en Instagram me han llamado del hospital pues tenía a ver la cita con la cirujana yo la tenía el el veintipico de este mes luego os acordáis que os dije que me adelantaron al día 18 pues me lo han adelantado para el día 10 o sea la semana que viene el miércoles tengo la cita o sea que que contenta de verdad que contenta porque mira ya es verdad que se va acercando ya el momento de que se solucione todo y y genial super bien la verdad muy bien o sea que estoy super contenta y nada yo la patata sí la pelo así como en cachitos así la voy partiendo más o menos ahora lo enseño o sea que la verdad es que estoy super contenta muy contenta y es que esta tarde se me han complicado las cosas digo al final no las grabo nada ni nada pero digo bueno aunque sea pues les cuento eso les enseño lo de los bolsos y y ya pues hago la ensaladilla y veis como la hago y lo que yo la he hecho yo a zanahoria no la he hecho yo la hago como la hace mi madre y ella nunca ha echado zanahoria yo sé que mucha gente echa pero yo no entonces pues nada voy a pegar a las patatas para que no estéis tampoco mirad que yo las voy veis así en trocitos más o menos pues voy a partir todas y ahora seguimos mira antes de que se me olvide me encantan las patatitas las bolsas de patatas que compré en el Carrefour que son vienen así de este tamaño pequeñas vale la verdad es que me encantan me están gustando un montón porque para hacer lo que hice en la freidora de aire con la verdurita y la patata así en eso luego ahora para cocer para la ensaladilla que se cuecen mucho antes porque son pequeñas la verdad es que me gustan un montón mañana cuando vaya voy a coger otra bolsita porque ya no me queda y ahora ya pues empieza eso la época ya de las ensaladas de pasta de arroz ensaladilla entonces y la verdad es que me gusta un montón esta la ensaladilla uy la ensaladilla las patatas la verdad y muy bien vienen muy bien ninguna pocha ninguna la verdad es que me han gustado un montón mucho vale pues ya tengo las patatas y ahora voy a echarle huevo cocido también le echo voy a pelarlo y ahora vale y nada lo parto así en trozos tampoco así lo parto en trocitos los dos huevos que le voy a echar dos así en trocitos atún también le voy a echar dos latitas yo como siempre os digo yo compro el natural el atún pero cada uno que le eche el que tenga el que quiera o el que pueda vamos a echarle vamos a echarle también yo le echo guisantes voy a por un tenedor para echarle para echarle así lo movemos bien madre mía así ya tiene una pinta aceitunas le echo aceitunas de estas sin hueso y me dejo alguna para para luego decorar por arriba entonces le voy a quitar todo el caldo aceitunas así le echo así por aquí y dejo esas poquitas para decorar movemos y ahora le echo pimiento morrón o pimientos de piquillo le echo también y luego también para decorar esperad ¿qué pasa Coco? ¿qué te pasa hijo? aquí está un poquito al acecho es esto yo lo parto así en trocitos así y se lo voy echando por todo eso pimiento morrón o o pimientos de piquillo yo como tengo pimientos de piquillo pues le echo esto así voy a echarle otro voy a moverlo y le voy a echar otro y ahora ya empezamos a echarle la mayonesa yo le había he cogido esta la que cogí en el al campo pues vamos a empezar a echarla y lo movemos bien y lo movemos bien así cada uno cada uno pues la cantidad que quiera de mayonesa yo así tengo ahora yo lo enseño lo enseño bien y la voy a extender así un poquito la pongo bien así así y le echo nada un poquito así por encima para que quede más a ver y la vamos a extender para que quede más como más blanquito espera tiene que echarle más joder que suave es verdad que pone suave es suave madre mía se nota un montón así y ahora luego ya cada uno que la decore pues como quiera yo voy a enseñar como yo la decoro pero luego que cada uno la decore como quiera así mirad vale voy a limpiar ahora un poquito los cortes mirad mirad que pinta tiene yo la decoro así le pongo un huevo así partido en cuatro trozos los pimientos de piquillo y las aceitunas y así ya está la verdad es que tiene una pinta a la coco hijo que te ahogas mi coqui que se ahoga por dios que no me ves nada es que que horrible de vídeo porque es que no entiendo que mal a ver como lo puedo hacer para que se vea mejor en la cocina y ya nada le pongo pink y a la nevera y para mañana está fresquita y rica así mirad la verdad es que tiene una pinta rica rica bueno pues nada por hoy así el vídeo cortito pero bueno os he contado cositas interesantes que me van a adelantar la cita que contenta estoy dios ya queda menos ya falta poco para que que pueda comer normal normal entre comillas y antes que se me ha olvidado lo de los bolsos os voy a dejar también que hay una promoción solo de perdonad solo para mayo os la voy a dejar escrita en la cajita de información vale porque es creo que comprando dos bolsos te regalan uno comprando tantos te regalan otro vale yo lo voy a dejar todo apuntado y si tenéis alguna duda me ponéis en los comentarios y yo os contesto la verdad es que aunque no compráis pero pasaros por la página porque hay super chulos la verdad están genial pues nada ya me voy a despedir mira la luz viene va y por el camino me entretengo de verdad horrible la luz de estas caras vale pues eso me despido de el vídeo de hoy espero que os haya gustado darle a like suscribiros un besito enorme y nos vemos en el próximo vídeo que os quiero un montón y muchas gracias por apoyarme de verdad muchísimas muchísimas gracias chao